¡Gracias! 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 ¿Cuánto cuesta esta mía? ¡150 mía! ¡Igual 150 mía! ¡Gracias! 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 ¡Ya tomó que hay un authorities. ¿No haces los que perdiste? Aquí lo tenemos amigos, ya quedó terminado este cuadro, se llama aerosolgrafía, esta técnica todo es basado en la imaginación. El costo de cada uno de los cuadros que tengo aquí en la exhibición es de $150,000 que les guste. Todo está a la venta, ya quedó terminado. Y bien amigos, si alguna persona valora y aprecia mi trabajo, y alguien quiere apoyar el arte, de ese lado tengo un botecito, se los voy a agradecer muchísimo. Pues de esta manera agradece a su apoyo, es como me voy a superar parte de estos materiales, con lo cual sigo pintando día a día. Bien amigos, muchas gracias a todos por su atención y en especial por apoyar el arte.